Para todo lo que realices, ya sea un negocio o un proyecto, siempre necesitas capital. Fondos, inversión, cash, money, plata, vaya, lo que siempre necesitas es un buen capital. Dicen que el mundo se mueve de dos maneras, con dinero o con sexo. Pero para nuestro proyecto necesitamos la primera. Por el momento, claro. Oigan, y es que para nuestro proyecto necesitamos dinero. Así que por favor, vayan preparando la tarjeta de crédito, porque van a tener que aflojar. El dolor de cabeza de todo proyecto teatral, siempre es la inversión. Inversión que nunca sabes si vas a poder llegar a recuperar. Y es que claro, es un gran albur, pero como todos los albures, te la juegas. Y ya luego le andas rezando a San Ginés de Roma, que es el santo de todos los actores. ¿Para qué? Para que la producción de tu dinero te rinda. Claro que en algunos casos, ya cuando las compañías teatrales son mucho más grandes, tienen sus contactos, buscan patrocinadores o buscan inversionistas. ¿Entonces tu obra de teatro se llama Rin Rin? ¿Es de luchas? Oh no señor, es una comedia familiar. El principal tema es el teléfono. ¿Entonces no hay luchadores? ¿No hay sangre? ¿No escupen al público? No. ¿Pero y qué? ¿No mientan madres? ¿Nadie muere? Oh no señor, mi proyecto es familiar. El propósito es que la gente se la pase bien. A ver, ¿quieres que yo invierta en tu proyecto? ¿En donde hablas de los teléfonos? ¿Por qué no hablas mejor del narcotráfico? ¿Por qué no hablas mal del gobierno? Eso es lo que a la gente le gusta ir a ver. Bueno, no escribí algo así señor. Mi proyecto es muy bonito. Bueno, ¿hay sexo en vivo? No, no, para nada. ¿Y no se sacan una chichí? No señor. Bueno, yo te llamo. Bueno, quédese con la carpeta. No, no, no es necesario, llévatela. Es que la carpeta viene en mis datos señor. Como ven, vender un proyecto no es nada sencillo. Uno debe saber perfectamente lo que tiene y lo que dispone para poder así venderlo. ¿Tu proyecto se llama Ring Ring? Sí, así es señor. ¿Y qué? ¿Es de luchas? ¿Sale luchadores? Perdón, ¿qué le hace pensar eso? Pues el título, Ring. Oh, no, 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 no. Mi proyecto habla del teléfono. Me interesa, me interesa. Nada más que hay que cambiar el título, digo, o sea, si vamos a hablar del teléfono, que se llame... Peririrí, peririrí, peririrí. Como los teléfonos modernos. Bueno, es que ya está en proceso de registro. No hombre, eso es lo de menos, digo, hay que modificarle, hay que hacerle algunas adaptaciones, por ejemplo, que no sea una comedia, vamos a ponerle una farsa. ¿Una farsa? Mira, en lugar de que hable del teléfono, vamos a manejarlo que el tema principal sea el internet, es lo que ahorita los muchachos están solicitando, es el tema de moda, el internet, se la pasan ahí, se la viven en el internet. Mira, Chaparrito, ¿has pensado en algún desnudo? No, la obra no tiene desnudos. Mira, Chaparrito, tú te ves muy bien como para un desnudo, a mí sí me gustaría que te desnudaras en escena, estás gordito, claro, pero tienes bonita cara y eso jala mucho. No, yo no quiero vender morbo. Pues debemos hacerlo para recuperar taquilla. ¿Puedes desnudarte ahorita? Siempre que tengan ustedes un proyecto, nunca permitan que le cambie la esencia de lo que quieren transmitir. Siempre se van a encontrar con gente que no les va a interesar su proyecto, pero así también van a poderse encontrar con gente que sí quieran participar en su proyecto, que quieran formar parte de él. No se desesperen. Vengo a venderle un proyecto, se llama Ring Ring. Ah, qué bonito título. Es un proyecto de luchas, en donde se golpean unos a otros en plena función, después toman unas sillas y se las avientan totalmente, algunas también se las avientan al público para que haya mucho suspenso. ¿Cómo? ¿Agreden al público? Sí, claro, pero es para crear un vínculo, un vínculo entre el actor y el público. ¿Qué tipo de gente irá a ver la obra? No, 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 quien quiera entrar, no importa, así sean niños, señoras o ancianos, el chiste es de que vayan y paguen su boleto, ya ellos pues bajo su propio riesgo, porque además va a haber desnudos, va a haber desnudos, uno de los luchadores se va a sacar así su chichi y luego van a luchar entre una alberca con mucho lodo y todos van a estar encuerados y nos vamos a quitar la ropa para que haya más emoción, haya mucho morbo y la gente acuda a vernos al teatro. ¡Santo Dios! ¿Y eso qué tiene de teatralidad? Pues todo es teatro, señora, mire, son luchas, todo es un teatrito que ya está totalmente armado, ahí está la teatralidad, y mire, la gente, la gente va a acudir por morbo y además va a poder lanzar consignas a Peña Nieto y a Andrés Manuel. ¿A López Obrador? No, 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 Andrés Manuel García, que es uno de nuestros actores de parte del elenco, es el que se va a aventar sobre la gente para que lo cachen. Ay, no, joven, disculpe, mire, yo estoy buscando proyectos familiares, proyectos agradables para la familia, para que el público vaya a divertirse al teatro, a pasarle un momento muy bonito, muy agradable. Oye, hoy en día vivimos con mucha violencia, vemos violencia en la televisión, violencia en las noticias, violencia en la calle, en la propia casa, y todavía ir a pagar por más violencia. No, joven, mire, yo desde que leí su título dije, ay, Rin, Rin, me suena como algo de los teléfonos, oh, pero no, joven, a mí no me interesa esto, muchas gracias. Pues, ¿cómo ven, amigos? Así las cosas, solo un pequeño consejo, nunca, nunca, nunca se rindan. Si te gustaría apoyarnos en este proyecto, por favor, ponte en contacto conmigo, lo pueden hacer de muchas maneras, pueden aportarnos algunos dólares o algunos euros. No, no es cierto. No, mira, realmente hay muchísimas maneras en que puedes apoyar a este proyecto. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes o conoces a alguien que tenga alguna marca independiente, a lo mejor hace calzado, bolsas, ropa, algunos artículos, no lo sé. Y por muy pequeña que sea la marca, podemos ayudarnos mutuamente, a lo mejor en difusión, a lo mejor nos pueden apoyar en algún patrocinio en especie. Podemos hacer algo juntos y, pues, el chiste es que nos apoyemos y que hagamos crecer este proyecto. Mira, a lo mejor tú tienes un negocio o eres inversionista y te gustaría participar, así que, ¡bienvenido! Las aportaciones más importantes no son aquellas aportaciones que son muy, muy grandes, sino son aquellas que por muy pequeñas se hacen con el corazón. A lo mejor no puedes apoyarnos económicamente o en especie, pero podrás aportar tus ideas, tus comentarios, podrás compartir los videos para que más gente conozca nuestro proyecto y entonces estarás ayudándonos también. Y bueno, ya para finalizar, nunca, 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 nunca olviden de sonreír. Adiós.